Si te vas tú, yo también. Si te vas, yo también me voy. Otra vez. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Chugeta Fénix y vamos a continuar con el capítulo 5 de Pokémon Hergol Random Loque. Y bueno, pues estamos aquí en el principio de semana y espero que haya pasado un buen fin de semana. Tenemos aquí en el centro Pokémon, bueno, pues tenemos a Macargo, tenemos a Kofi, bueno, a Caracol, a Gaseoso, una gordita, ¿vale? En cual, pues, vamos a ver, como esto es todo random, vamos a ver qué ataques tenía esto, porque no me acuerdo, ya llevo dos o tres días sin jugar y bueno, a esto es lo que toca, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, Fua, que permite escapar de los Pokémon salvajes, con el ataque más fuerte que es Antojo, Derribo, bueno, el ataque especial, que bueno, no es muy interesante. Y tenemos aquí a Goffind, que bueno, tiene una espesura, que potencia un ataque de tipo planta, en un apuro, pero bueno, es que él no es de tipo planta, es de tipo agua, así que no me viene muy bien. Con, bueno, Lanza Mugre, 65, Destructor 80, Destructor está mejor que... y Patada Giro. Lanza Mugre... a ver, es de tipo siniestro. Puede hacer envenenar el objetivo y aquí, pues, puede hacer retroceder. Mejor, Patada Giro, ¿no? El Destructor. Y luego también tenemos a Caracol, a ver Caracol, que es lo que hace. Tiene habilidad afortunada, aumenta la probabilidad de golpes críticos. Y luego tenemos aquí, bueno, Brazo Pincho, que es el salto de 75. Esto no porque simplemente te voy a estar dormidos y no nos puede hacer nada. Y bueno, Magnitude, que esto es al azar. Y Latigazo, que es 80, o sea, Brazo Pincho y Latigazo son buenos. Magnitude es una probabilidad. Y bueno, vamos a ver qué es lo que puede suceder, porque necesitamos subir de nivel a Caracol. Y teníamos en los objetos, teníamos estos objetos, ¿vale? Con estas Pokeballs y luego tenemos tres pociones. Una leche y Mumu, despertante y paradid. Que, bueno, a ver lo que sucede, ¿no? Tenemos que intentar levear a estos Pokés y ver qué pasa, ¿no? Que hoy es un día muy bueno para poder levelear y un buen comienzo de semana. Vamos a ver qué puede ocurrir, levelear por lo menos hasta cerca de nivel 10 o así, para irnos directamente a la Torre Belsbro. Aquí está un cascón. A ver, hemos dicho que Latigazo y Brazo Pincho es mejor. Vamos a ver, Latigazo. Ahí. Bien, Mazazo. Es muy eficaz, pero no hace mucho daño. Seguramente se tienen unos PP muy pocos. Y, bueno, otra vez Latigazo porque tengo muchos PP, así que, para. Vamos a subir un poquito un nivel cada uno y luego vamos para arriba y así. Un poquito a poco. Aguanta. Bien. ¡Guau! Casi, ¿eh? Casi. Pero como ataca el segundo, voy a cambiar a la gordita. Aunque, espérate. Espérate. No me interesa, tío. No me interesa. Gaseoso igual. Está a tope de vida. Si aguanta gaseoso, podemos hacerlo. Si no tenemos que huir. Sacando a gordita. Perfecto. Ha fallado. De puta madre. Destructor. Aguantas. Perfecto. Ahí está. Me ha venido muy bien, ¿eh? Uf, casi perdemos a Macargo, pero bueno, ha sido esa batalla bien, ¿eh? No lo hemos perdido. No sé si estará aquí el por dos. Vamos a ver un momentito. Hay que lo mire. Era aquí. Sí, está puesto. Pues no sé. Pensé que iba un poquito lento, pero bueno, me refiero al emulador, ¿no? Para ir un pelín más rápido y tal. Vale. Hierba por hierba vamos a ir subiendo hacia arriba para ir a la torre Belispro, ¿eh? Duznuar, no sé, ¿eh? ¿Latigazo? ¿Me mata? Ah, un ataque más. ¿Aguantas? De puta madre. Perfecto. Nivel 8. Metrónomo. ¿What? ¿Qué cojones? ¿Qué... de tipo lucha? Porroquido. No sé si lo he hecho bien, pero por lo menos... Mira, aquí tenemos al Rals, el Pokémon que... Me... Me destruí. No vamos a hacer metrónomo. Es que... A ver... No es... 100% eficaz. Puede soltar un ataque de estado y la jodimos, ¿eh? Vale, el 8. A ver, pues sí, puedes subir. Mira, ya han crecido las vallas. Así que podemos... Coger. Una Bunguri verde. Me viene muy bien. A ver qué tal sale aquí. Bunguri. Vale. Eh... Latigazo. Vale. Por dos. Vale, ya sabemos que un ataque de tipo veneno a Bunguri puede afectarle fuerte, ¿eh? Este con dos latigazos está dentro. Pero esperemos que no me hagan nada malo. Uh, casi lo bata el latigazo, ¿eh? Ah. Anda, mira. No me ha fijado un ataque de burbuja. De puta madre. Seguimos. Lo puni. Es que... No me fío, tío. Lo intentamos. 4 niveles. Es que no me fío. ¿Aquí? Lo tenemos que hacer. ¿Aguantas? Aguantas, eh. Ah, pues mira, Trampa Alina no ha servido para nada. Ya pensaba que no lo iba a hacer. Este típico Pokémon fantasma, ¿no? Tinielas y ya está. Pero le afecta el lategazo bien, eh. Nivel 9. No está mal, no está mal. Al nivel 10 y cambiamos, eh. Aunque igual, igual iría a curar, eh. Igual iría a curar. Y luego cambiamos y ya pues subimos a Koffing, intentamos explicarnos cerca de tiras malvas para poder curar allí mejor en vez de aquí. Así más o menos. Vamos a curar mejor, eh. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Aunque sea una fatalidad y digas, mira, vas a curar, no sé qué, no te arriesgas. Es mucho mejor lo seguro, tío. Porque si no es que vamos a estar todo el día viendo arriesgado todo el tiempo. Es como que... Ya he perdido tres vidas, tío. No me puedo arriesgar más. Si pierdo es porque lo he hecho mal, no sé. O porque ha hecho mala suerte. Pero no en plan por absurder. Ya sabemos que Mirta tiene fuga, ya podemos, eh. No sé. Vale, vidril. Un latigazo ahí. Casi lo mata, picoteo. Vale, aguantas. Esa es la de puta madre. Y listo. Vale, la experiencia parece ser que con un Pokémon evolucionado la da muchísimo más que con un Pokémon no es mal. O sea, así, pequeñito, ¿no? Me refiero. ¡Aς, os nos entiendo! ¿Cómo es? ¡ snarei! ¡teuComm! ¡qué buena! Lo mejor es que ganas mucha experiencia con ese Dusk continuar. Soy de supreme ya, y me querías que engañarás el seismo que nos estáis que se viene al final. ¡Hue, megetar, ugh! Venga, el cebole de la Re차�ola haciendo y estamos massive, Vale, me derroto un poco de juego más, un par de ellos, más o menos, o uno evolucionado. Yo creo que con el Beatriz ya sube, eh. ¡Guau! ¡Huelpe crítico, chaval! Vale, nivel 10, vamos a curar por si acaso necesitamos una ayuda de Macargo al cambiar, por ejemplo, con el Goffin, porque ahora mismo vamos a cambiar librería del Goffin y intentar ponernos cerca de Malvaro para ir a la Torre Bells Pro, porque era lo que nos quedaba, la última fase de la Torre Bells Pro, todo lo demás ya estaba hecho. Bueno, bueno, vamos a mover, me viene bien, vale, y guardamos. Ya sabéis que a mí me gusta mucho me guardar cuando hay algún avance, y este viene muy bien. Vale, vamos a ver si podemos avanzar con Goffin. Vale, vamos a ver si podemos avanzar con Goffin. Vale, vamos a ver... Vale, el instructor... Se lo hace enterito, ¿sabes? vale, bien ahí está, Seduznor si con latigazos se lo ha hecho yo creo que con Destructor va a salir más o menos igual hostia, mejor todavía Destructor no mata del Tirol no, 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 no que no. Igualmente lo ha matado, o sea, yo pensaba que no, pero sí. De momento parece, parece, que Goffin lo estaba haciendo bastante bien a cargo igual, eh. ¿No ha pintado el fin? ¿Y chispa? ¿Sanzamura? ¡Uff! Crítico, eh. Menos mal. ¿Mi patada giro? ¡Buah! Siniestro y agua no le afectan, chaval. A saber qué tipo será ese. Nivel nuevo. Nivel nuevo, perdón. Nivel nuevo, digo yo. Nivel nuevo, chaval. Absurdo. Vengo a Bunguri que tenemos aquí. Viene muy bien para cuando lo deje en César. Entrenamos allí en el segundo gimnasio. Esperemos que llegue el segundo gimnasio. ¡Ay! Y curamos en Malva. ¡Lindol! No sé, eh. ¿Restructor? Oh, no es muy eficaz. ¿Aguantas? Sí. Precisión. Mi patada giro era... El ataque falla de patada giro. Venga, ya. ¿Y qué aumentas? Bacha cómica que aumentas. El ataque, la defensa. La defensa y la defensa especial. Las dos. Y encima falla, no me jodas. Ha fallado dos veces. Dos ataques diferentes. ¿Cómo puede ser eso, tío? Nada, voy a huir. Es que seguramente... Ya se ha bajado. Ya se vio dos. Y encima... No... Mmm... Que falla... O sea, se va a subir un copón. Nada, es que no. No me atrevo ni de coña a enfrentarme a él. Es que ni de coña. No lo sé lo que va a pasar, pero... Es que nivel 5, 1 y yo 9... No sé qué tipo es, porque como os va a ir entrando un típer... Y encima no sé qué eficacia tiene, tío. Para atreverme necesito... Estar, por lo menos, un nivel o dos más. La diferencia... Mira, ya directamente es de 5 a 5. Y mira lo que me ha pasado en los capítulos anteriores. Como para atreverme a que no haya un polio. Ay, mira. A ver qué dice este. Pichi, buenos días. Soy Tommy, dormitabas. Hace nada dejamos caer un golpe a vida salvaje, lo que le golpe. Cayerá demasiada facilidad, de verdad. Me siento fatal. Hasta luego. Y para esa tontería me llamas, tío, para decirme que le has pegado un porrazo a un Pokémon, tío... Coge y pégate porrazos a ti mismo, tío, y entrena con lo que tienes que hacer. Es como si te iba a tu vecino y le dice... Eh... Hola, fulanito. ¿Sabías que le he pegado un guilletazo a la sobrinda del quinto? Fuerte, tío. Un chato. A ver. Mira hasta que fallas. Eh... ¿Qué ha pasado? Ah, ya sé lo que me va a hacer. Pues adiós. Si te vas tú, yo también. Si te vas, yo también me voy. Otra vez, tío. Que no voy a enfrentar a él todavía, tío. Necesito un par de niveles, por lo menos, para enfrentarme a él. Vale, vamos a intentar hacer esto. No afecta a Caterpillar, chispa. El tío ha paralizado. Venga, ya. Lanzamugre. Apenas me hace daño, porque es un Caterpillar. Está paralizado, no me jodas. Chispa otra vez. Aguantas, ¿no? Vale. 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 Creo que vamos a ir a la Torre Bells, pero es que... Quiero subir un nivel solamente, tío. Pero es que el problema... El problema este es que estoy paralizado, tío. venga, va. Cuarto un Brío. No le hace efecto, apenas. Pero, tío, ya está casi a... casi a muertos. Ahí encima... Son dos golpes, está paralizado. Llevamos 20 minutos de vídeo Yo creo que A ver, a lo mejor para este capítulo no No lo sé Pero para el siguiente ya tenemos que estar Listos para el gimnasio O hacer el gimnasio, no sé Al menos eso espero Vamos a intentar subir el nivel Del secreto que os digo Y subir mi inflador de Rebels Pro Ok, voy con el nivel 10 Los dos Que es lo que a mí me... No es que me dé confianza Pero por lo menos voy un poquito más seguro Un poquito, ¿eh? Lantur Nivel 5 Uff Nivel 9 Voy a intentar Magnitud 9 Tiene a este muerto Ah, pues no, mira Hostia Que me lo he cazado Hostia, que guay Esto me ha encantado No, 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 no Blaziken Joder, ya no me puedo atrapar En esta ruta Pero es que de noche Es una puta polla De noche De noche de aquí Es la... Vamos Por pulencia Se va a subir El ataque Si no lo mato de golpe Nada, huyo No me jodas ¿Ataca especial? ¿Aguanta? Vale Vale Cambio Uff, que susto, tío A ver si aguanta Y salgo Salgo del combate Porque es que Es como del fuga Aguantas Vale Listo Vale, ya sabemos Que la gordita Va a fugarse De los Pokémon Está complicado Poder entrenar ahí Lo juro No, no, no Nena, el Pokémon que se debilitó. Mi vida. Vale. Vale. Bien. Ah, a ver... Se sube la defensa. la defensa especial. Y falla. Vea, vea, voy a huir otra vez. Es que todo se puede subir la masa cósmica y yo estar ahí fallando taques estos ratos. No puede ser. El Digglet, con el que en la trampa arena me mató al Pokémon ese tan inútilmente. Una feta. Aguantas. Vale, sí. Eh, patada giro. Uff, casi lo mata, eh. Aguantas, aguantas. Un Pokémon o dos más y ya está listo. Ya podemos subir a la torre de Vespa. Vespa. Uff, la ruta. Envellenado, eh. Voy a cambiar a Caracol. Uff, es muy eficaz, eh. A ver, yo creo que el gatigazo puede matarlo. Si no lo mata... No lo mata, tío. Venga ya. A ver, yo creo que no lo mata a Caracol. Me ha hecho dos bozarrones. Nada, creo que no. Y directamente ataque en la V. Ya está. El 10. Antojo. ¡Hostia! ¡Otra vaca, tío! ¿Cómo? ¿Cómo está el Woffing? Vale, llega, llega. Yo digo, hostia, tío, con el veneno... ¡No! Vale, pues... chicos... hemos conseguido otra vaca... un antojo con Goffin tiene 120 de... de poder... ¿Sabéis lo que significa eso, no? Y con mucho PP. O sea, igual no le hace mucho efecto, pero quita bastante. Así que, nada... hoy ha sido un día de entrenamiento. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio, que va a ser mañana martes, con más Pokémon Geargol Randall Locker. Si te ha gustado, compártelo con tus amigos, suscríbete, que es gratis y dale like. Nos vemos mañana con más. Un saludo y... ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!